La cuadra 4 de Chirón, Pumacagua, y estamos prácticamente en la parte norte del cuartel, estamos a unos metros de la oficina de reclutamiento militar. Dos cuadras de la comisaría también, don Marcelino. Exactamente, como ustedes saben, incluso la policía deja por todas estas calles sus unidades, sin embargo ya se viene rebasando como es de público conocimiento la inseguridad.